Preciosa Un corte de pelo no vendría mal, tal vez te lo atre traje para no arriesgar Porque un rebelde como tantos hay, no puede pegar, pues ella es preciosa Chua, 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 lo digo, chua, chua, preciosa Chua, 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 si quiero que me quieras no me olvides ya nunca jamás A mi coche todo ruido le voy a quitar, todos mis pantalones voy a reformar Le diré por favor que me dé doble rock, para con ella poder bailar Preciosa, chua, chua, lo digo, chua, chua, preciosa Chua, 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 si quiero que me quieras no me olvides ya nunca jamás Y así espero que ella me querrá, pues ya no soy rebelde voy a cambiar A todos les diré que ya no pelearé, pues ahora soy un hombre bien Preciosa Chua, 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 lo digo, chua, chua, preciosa Chua, 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 yo quiero que me quieras no me olvides nunca jamás Preciosa, has hecho que mi vida cambian Preciosa, has hecho que mi vida cambian Preciosa Preciosa, has hecho que mi vida cambian